9 de la mañana, 14 minutos y abrimos nuestro suplemento deportivo. Ganó Boca, finalmente. Federico Cortés con toda la información. Fede, ¿cómo estás? Buen día. Sofi, buen día. Y ustedes en sus casas también. Y sí, abrimos el capítulo deportivo con la victoria de Boca luego de lo que fueron tres partidos consecutivos con derrotas dentro de la Copa de la Liga, del certamen local. En esta vez, por la fecha número 5 de la Copa, visitaba Santiago del Estero, visitaba el Madre de Ciudades frente a Central Córdoba, un equipo que está pensando en la permanencia, que está luchando por los puestos bajos y que necesitaba sumar, pero en este caso no va a poder ser porque luego de la jugada del Changuito Ceballos que a los 49 minutos le deja la pelota a Lucas Blondel iba a poner el 1 a 0. Luego va a tener muchas chances Boca Juniors. Por ejemplo, esta de Miguel Merentiel que iba a estrellar en el poste luego de la primera salvada de Mancilla. Como les decía, fueron muchas las jugadas que tuvo Boca que paró un equipo con algunos suplentes, pero que dominó absolutamente todo el partido. Vean ustedes este verdadero golazo a los 61 minutos de Lucas Hanson, quien logra colocar la pelota en el segundo palo imposible para el arquero Mancilla. Y luego iba a terminar de sellar esta goleada en los últimos minutos, en el minuto 93, el delantero Darío Benedetto con este cabezazo que rápidamente él se da cuenta que la pelota ingresa, pero el árbitro espera, si bien cobra el gol, espera para que lo revisen a instancias de VAR a ver si la pelota había ingresado finalmente para cerciorarse de que había sido gol y de esta manera entonces con el 3 a 0, Boca Juniors suma 6 puntos para meterse transitoriamente entre los 4 mejores que avanzan a los cuartos de final de la Copa. Próxima parada de Boca en la Bombonera frente a Lanús y Central Córdoba, que también tiene 6 unidades, va a recibir a Defensa y Justicia.